Que si en partidos te pones a mirar y desde que llegué aquí en segunda B, pues mira, 100 partidos en todas las categorías, no segunda B, segunda y ahora primera, ¿no? Y la verdad que para mí es todo un privilegio poderlo haber cumplido con esta camiseta, estoy muy contento y ojalá podamos dejar al equipo en primera, que es donde se merece estar este club. Está claro que fue el día del Deport, ¿no? Por cómo se consiguió todo, ¿no? Y de la manera que se consiguió. Y bueno, espero que el mejor momento esté por llegar, ojalá.